hola amigos hoy vamos a hacer chulita de cerdo rebosada este tipo es típico en filipinas primero vamos a salpimentar un poco la chulita la pimienta por otro lado vamos a preparar las cosas para rebozar aquí ponemos vamos a cascar un huevo y luego por aquí no sé creo que dos o tres cucharadas tres cucharadas de harina será suficiente para las tres una y dos cucharadas de pan para rebozar una cucharada de media cucharada de ajo en polvo media cucharada de cebolla en polvo un poco de pimienta y luego pimentón dulce sal y al final esto le queda un toque muy bueno una cucharada de queso parmesano lo mezclamos todo mezclamos bien ya está ya está listo ahora Gracias. 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 Creo que la sardeña está caliente. Ponemos aceite. Pues yo siempre uso aceite de un rojo de oliva. Siempre uso esto para freír. Que esto va bien, aguanta bien el calor. No pierde sus propiedades. Pues bien, ahora ya está lista. Sí, sí. Ya huele bien. Así. De cada lado vamos a freír por un minuto. Un minuto de cada lado. No vamos a freír mucho porque se pondrá muy hecho. Y se quedará duro. La carne, dura la carne. Así. Vamos a dar vuelta. Ya huele de maravilla. Me da mucha hambre mientras cocinando esto porque ya tengo hambre. Y no he desayunado. Pues mira. Fijaos, chicos. No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no, no. ¡Suscríbete! Pues mira, fijad chicos Bueno chicos, si me gusta el vídeo dame un like y suscríbete a mi canal para mis próximas recetas Muchas gracias, adiós